el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo uno de los doce llamado judas escorriote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo cuánto me dan si les entrego a jesús ellos quedaron en darle 30 monedas de plata desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo el primer día de la fiesta de los panes ácimos los discípulos se acercaron a jesús y le preguntaron dónde quieres que te preparemos la cena de pascua él respondió vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle al maestro dígan díganle el maestro dice mi obra está cerca voy a celebrar la pascua con mis discípulos en tu casa ellos hicieron lo que jesús les había ordenado y prepararon la cena de pascua al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno acaso soy yo señor él respondió el que moja su pan en el mismo plato que yo ese va a entregar porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado más le valiera a ese hombre no haber nacido entonces preguntó judas el que lo iba a entregar acaso soy yo maestro jesús le respondió tú lo has dicho palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados haber sentados brevemente estamos ya en vísperas de iniciar el triduo pascual los tres días de la pascua en un ambiente intenso mañana tendremos la institución de la eucaristía del sacerdocio el día de la caridad con el lavatorio de pies el viernes el día crucis los oficios divinos y el pésame y el sábado una noche la misa de resurrección pero todo hay que verlo desde este planteamiento que ya se venía dando desde el antiguo testamento y que aunque se cumple en jesucristo también sirve para nosotros fíjense la narración del profeta isaías nos presenta todo lo que va a vivir jesús y que nos puede dar pauta a nosotros para tener herramientas mucha gente mucha gente viene con uno para preguntar padre cómo le hago aquí o padre estoy padeciendo un problema muy grande o padre este traigo un dolor muy grande cómo le hago si pusiéramos atención a la palabra de dios y a la enseñanza que nos da siempre a través de esa experiencia de su amor a través de esa experiencia de su misericordia y cómo en jesucristo se nos presenta el modelo a seguir este profeta isaías está hablando de lo que va a ser jesús si de lo que él va a experimentar los insultos los golpes pero desde antes nos presenta cuál es la fortaleza de este mesías este hijo del hombre este siervo doliente no dicen aquel entonces dijo isaías el señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento o sea el primer elemento es dejar de pensar en uno y empezar a tratar de ver las necesidades y las miserias del otro muchas veces cuando somos capaces de darnos el señor nos da la fuerza para poder soportar nuestras penas incluso a veces nos da la solución nos presenta la solución que andábamos buscando pero cuando nos encerramos en nosotros mismos nos encerramos en cómo me duele es que yo sufro es que nadie me entiende es que miren yo soy tengo mucho mucho problema pues desgraciadamente no somos capaces muchas veces de poder tener la fuerza espiritual la fuerza emocional afectiva para poder enfrentar eso y nos venimos para abajo entonces el primer elemento es dejar de pensar en mi dolor y ser capaz de en medio de mi dolor tratar de ayudar al prójimo no quiere decir que sea malo pensar en nuestro dolor el problema es que no estamos lo suficientemente maduros para enfrentar nuestro dolor sin sentir compasión lástima o sentir odio resentimiento por lo que me están haciendo lo sano sería poder poder enfrentar eso sin caer en una depresión o sin caer en un odio sino en un ofrecimiento en un crecimiento pero bueno sería el primer elemento mañana tras mañana el señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo el señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás entonces ser capaz de ver por el prójimo y obviamente el escuchar la palabra de dios el no resistir el escuchar de la palabra de dios significa que no voy a resistir a su voluntad o que voy a tratar de hacer su voluntad y no la mía ahí es donde viene la fuerza de este ser de este siervo de este mesías en escuchar y en no resistir que es lo que más trabajo nos cuesta y ahí es donde dice me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás o sea como cuando nos comprometen bueno voy a hacer esto y de repente no como que siempre no con qué facilidad nos arrepentimos o salimos corriendo de ese compromiso porque a veces implica demasiado esfuerzo trabajo sufrimiento entrega y no nos sentimos así como con esas ganas pero la clave está en la escucha de la palabra y no poner mi voluntad sino lo que dios quiere que yo haga renunciar a mi voluntad y ahí entonces viene la otra parte la tercera parte ofrecí la espalda ofrecí la espalda a los que me golpeaban y la mejilla a los que me tiraban de la barba no aparte mi rostro de los insultos y salivazos y todavía lo dice más adelante me me diste un rostro por eso endurecí mi rostro como roca no se refiere a que no voy a sentir se refiere a esa capacidad de poder poder soportar con amor con paciencia las miserias de mi prójimo sabiendo que lo que me fortalece lo que me sostiene es la palabra es la voluntad de dios pero tengo que quebrantar la mía tengo que vencerme a mí y dejar de pensar en mí nada más para empezar a pensar en el prójimo y estas son las herramientas más fuertes que puedo tener para ahora sí cuando vengan los problemas cuando vengan esas dificultades tener esa fuerza la fuerza no viene en hacerme indiferente la fuerza no viene en mandar todo a la fregada o la fuerza no viene en como si por arte de magia resisto todo no viene de una experiencia con dios viene de esa intimidad con la palabra en la obediencia a la palabra y entonces cuando vienen lo que le toca vivir al mesías a jesús dice ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba no aparte mi rostro de insultos y salivazos fíjense qué interesante porque esta escena la podemos ver en diferentes momentos de la vida jesús especialmente en lo que es su pasión o veamos hoy la traición de judas y como el señor sabiendo que lo va a traicionar no le da la espalda no le no le saca la vuelta él sigue y comparte el pan comparte en la última cena con judas a pesar de eso entonces casi casi como que le está ofreciendo todo y sabemos cuando llega y lo ves y lo entrega con un beso jesús no se pone a sentir lástima de sí mismo no se pone a compadecerse ni hablar de todo mundo y miren con pobrecito de mí no obviamente lo hace pero en un sentido de misión y aquí la misión es la salvación la salvación de las almas por eso cuando uno quiere enfrentar o le toca enfrentar todas esas dificultades dolores problemas que tenemos pues no nos sentimos preparados no nos sentimos fortalecidos y una pequeña situación que puede cambiar completamente nuestra vida está en lo que hoy el profeta nos dice dejar de pensar tanto en mí para poderme a servir y ver la salvación de las almas escuchar su palabra renunciar a mi voluntad y entonces cuando vengan esas dificultades cuando vengan esas situaciones seré capaz de no salir corriendo de no tener miedo o de enfrentar mi miedo y superarlo y luego la cuarta parte pero el señor me ayuda por eso no quedaré confundido una de las cosas más difíciles a la hora de enfrentar los problemas es la confusión yo le llamo el sin sentido para qué estoy padeciendo esto entonces empieza una revolución en tu mente dices qué chiste para qué estoy padeciendo esto y uno termina confundido y empiezan porque a mí porque mi esposo hizo esto porque mi hijo le pasó esto porque me tocó porque Dios me castiga nos confundimos queremos encontrar respuestas y al no encontrarlas terminamos confundidos y una persona confundida fácilmente se puede desviar del camino porque en esa confusión te pueden decir mira date vuelta por aquí y ahí vas de menso y termina en una realidad opuesta a Dios entonces por eso dice el profeta hablando del mesías el señor me ayuda por eso no quedaré confundido endurecer el rostro no quiere decir que no me no tenga emociones significa que no voy a responder no voy a responder a esa violencia mucho menos quedar avergonzado pero bueno son algunos de estos elementos interesantes que hoy la palabra de Dios nos presenta pero nosotros hay que aplicarlo siempre la palabra de Dios es una iluminación es un alimento para como nosotros como cristianos tenemos que aplicarlo en nuestra vida diaria y esto pues en la primera lectura nos presenta herramientas muy fuertes que creo que más de uno de los que nos acompañan en la celebración han experimentado el poder de la palabra y el poder vencerse a sí mismo que es lo que vamos a ver el día de mañana en el huerto de los olivos después de la misa de institución en ese momento en que Jesús se vence a sí mismo ahora qué es lo que tengo que hacer debo de salir corriendo debo de evitar los problemas si se puede sí pero no de tal manera a tal grado de no ser ese hombre esa persona capaz de hacer lo que tiene que hacer Jesús sabe que va a ser traicionado no trata mal a Judas sabe que va a ser negado no trata mal a Pedro porque él sabe a lo que viene no se confunde no está pensando y por qué me habrá hecho y por qué me habrá pasado eso no él fijo en su meta fijo la meta la tiene que tener bien clara para no distraerse con todas estas situaciones situaciones humanas que son difíciles de entender yo siempre les digo a la gente no preguntes por qué y más cuando se trata de otra persona si no puedes entender el por qué haces las cosas tú mucho menos vas a poder entender el por qué lo haga otra persona entonces no distraernos se va a enfrentar una situación difícil sí pero mantenerse firme como dejando de pensar tanto en mí escuchando la palabra venciéndome a mi humana voluntad y entonces sí podré enfrentar esa traición ese dolor no la tengo que buscar no quiere decir que soy inmune pero si quiere decir que tengo la fuerza para caminar en medio de ello y no tumbarme el señor nos pone el ejemplo recuerden jesús no necesitaba aprender a obedecer jesús no necesitaba padecer jesús no necesitaba ni siquiera hacerse hombre se hace hombre para enseñarnos el camino todo lo que haga jesús todo lo que diga jesús es una herramienta de trabajo para nosotros para aplicarlo en nuestra vida pero hay que saber meditarlo hay que saber digerirlo y esto no se trata de conocimientos de biblia o de teología se trata de la apertura del corazón ser lo suficientemente humildes para decirle señor aquí estoy quiero alimentarme de tu palabra quítame todo egoísmo todo estar centrado solamente en lo que yo quiero en lo que yo siento en lo que a mí me preocupa en lo que a mí me duele aliméntame con esta palabra que me toca oír en la misa o cuando hago mis lecturas de la biblia pero a veces no escucho verdaderamente dame la gracia señor de saber escuchar sin estar pensando en mí sin estar pensando en mi voluntad sino con la disponibilidad de renunciar a todo ojalá que cada uno cuando nos toque ser o vivir más bien esa experiencia de traición esa experiencia de negación que a veces nuestros seres queridos nos hace tener esa certeza y esa mirada bien dirigida hacia la meta pero desgraciadamente también nos va a tocar ser quien traiciona y también nos va a tocar ser quien rechace porque no solamente tú eres lastimado tú también lastimas tú también has fallado por eso es necesario la misericordia de Dios al experimentar la misericordia de Dios al experimentar como el señor me da esa capacidad de ser perdonado sacramento de la confesión me permite ser misericordioso con los demás que era el primer punto que estábamos hablando no donde para confortar al abatido con palabras de aliento si yo descubro la misericordia de Dios para conmigo si yo experimento el perdón de Dios para conmigo soy capaz desde esa experiencia consolar al afligido pues esto con esto terminaríamos esta primera etapa de la semana santa Dios mediante y mañana aquí en Montemaría será a las seis de la tarde la misa de la institución y después tendremos la representación de la oración en el huerto y la aprehensión de Jesús presentemos pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes